Ok, ayer nos pasamos el pueblo en el modo mercenarios con Leon Scott Kennedy y hoy vamos a probar a Luis, porque tiene un rifle y tiene la Mauser me da curiosidad, tiene dos curaciones, no está mal, y poquitas balas tampoco tiene muchas, pero bueno, vamos a ver que hace este Luis nunca he jugado con Luis, no he visto gameplay de Luis así que mi vez primera con este man, que es español a este le ponen guitarrita bueno, puedes pegar más lento vale, por lo menos tiene cuchillo mete tremendo codazo, no parece muy fuerte anda muy lento, más que Leon que no es poco decir león es que era lento, pero lento que te cagas lento hasta decir basta toma, hombre bueno, muy español, ¿no? la de agarrar un palo de la calle y darte tremendo palazo ¿qué habilidad tendrá Luis? ser de sangre también vaya placaje la Mauser esta lo que pasa es que también es lenta en todos los sentidos prefiero León es más rápido pegando, por lo menos a lo que nos interesa, rapidez se ha transformado este man vale, no se pueden hacer parries a los puñedazos me lo apunto coño, coño, coño coño, que mamón coño, que mamón a la mierda, mierda va por el ojete igual nos desmonetizan el vídeo por esto pero bueno, es una canción una canción clásica de lo que os gusta en Latam que es la traducción española ahí va eso ahí va eso mata a este man mata a este otro ahí está que nos queman activa la sed de sangre ¿esto qué hace? ¿qué hemos hecho? nos cura nos pone un área de curación puede ser dinamita es dinamita vale me gusta claro, lo que hace en la historia ponernos la dinamita y no ser más útil en todo el juego a ver, suéltame eso para empezar y ahora te apuñalo cuatro segundos hay que pillar bolitas verdes de tiempo que no sé dónde estarán con Luis cambian con Luis no creo ahí va eso vale veo mucha actividad de petardos ¿no? qué lento eres Luis, hijo mío le he roto el brazo con el cuchillo Messi bueno, no es ostras que los matan a ver Luis no eres el mejor personaje del juego eso ya te lo digo yo esto me lo llevo toma el codazo ese bueno aún así es muy lento te habrán inspirado en el personaje de Miguel del Tekken que también es el español y muy lento un poquito de rifle igual este personaje es para utilizarlo cuando nos salgan los los regeneradores que son los bichos esos que aparecen al final del juego jodido su puta madre que no sé cómo me voy a pasar eso a un hardcore claro por lo menos tenemos el ultimate que algo hace pega bastante la la red 9 es lo único bueno toma vale nos tenemos que pirar de aquí y mover a ver a ver a ver vayan por orden eso eso tú que mal hazle cosas hazle todo todo lo que todo lo que le tengas que hacer toma oye 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 suelta Luis suelta Luis que se tiene que sacar tremendo rango ese voy a poner esto aquí con vuestro permiso y me largo ahí está voy a poner otra aquí será un poquito mortal kombat no la música que me vayan persiguiendo detrás de ti imbécil lo que tú quieras no sé es un poco mortal kombat a veces otro poquito flamenco cosas muy raras os recuerdo que estamos jugando el juego la historia principal con los sonidos y la música del juego original no del remake por tanto la música está nueva igual aparece en la historia y no lo sé pero vamos la música bien acertada sobre todo con Leon ha sido una tremenda fiesta vale me meto aquí pensando pensando que podía hacer la patada o algo darle con el bate y resulta que no vaya tremenda skill que se gasta con la con la dinamita vale allí tenemos otra bolita amarilla verde igual que altonismo me cago en todo soltadme soltadme el brazo perros vale matalo matalo ahí está madre mía cuántos puntos hay oye 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 que se me va el combo si adiós combo nos mataron maldita sea es muy lento Luis pues nada esto ha sido la partidita con Luis rango ese se ha añadido krauser al menú de personajes pero esto lo veremos en el próximo capítulo del pueblo de resident evil 4 en modo mercenarios así que déjate un like suscríbete si eres nuevo pues hazte miembro y si no pues dale al botón de gracias que siempre se agradece un pequeño impulso al tema del canal vaya un saludo un saludo Gracias por ver el video.